Yo creo que yo creo, de verdad. Y luego, ya está bien, ya está bien. Y yo en mi etapa, cuando iba yo al Camp Nou, la gente cantaba Barça. Y ahora también. Iba con pancartas políticas. Barça, Barça, Barça. Y la gente iba con la bandera del Barça al Camp Nou. Y ahora también. ¿Sabéis? Con la del Barça. Pues te han robado el Barça. Ya. Es lo que... Ahora, en serio, te han robado el Barça. Mucha gente, a mí no me lo va a robar nadie, por supuesto, pero hay gente que ha dejado el Barça por estas cosas. O sea, que haya más banderas esteladas que del Barça, me da pena. ¿Estás completamente seguro de que hay más esteladas que banderas del Barça? Imagino, si vas al Camp Nou, irás al Camp Nou. La regalan. Aquí a las cuatro. Bueno, ya, imagina la situación, tampoco te... No lo sé. No te hace ilusión por lo que está produciéndose. Digo yo, que es bueno que mañana veamos el estadio. Creo que es bueno, 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 para todos. Yo he estado hablando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La panorámica del estadio de mañana, y hablamos de qué te parece. Vale, podemos ver la panorámica del estadio de otros días y podemos hablar también. Y entonces podemos ver cuántas esteladas, cuántas señeras y cuántas banderas del Barça. Claro. No hay más esteladas. Yo sí que voy al Camp Nou. Me da pena que la bandera del Barça no sea la bandera que lleven los socios que van al campo, los socios que van al campo. ¿Qué pinta una estelada en el Camp Nou? Pero si van muchos con la camiseta del Barça. ¿Qué pinta? Y la llevan puesta, la camiseta del Barça, que es como una bandera que ya lleva a uno mismo encima. Es una mayoría, de verdad. Y yo, desde mi punto de vista, si es distinto al tuyo, yo conozco a los que han dejado el Barça porque el Barça no es suyo ya, porque es de unos cuantos que se lo han quedado. Y hay sensación de que el Barça es de unos pocos que juegan a la independencia, solo independentistas, pero hay gente que se siente fuera del Barça. Y esa es la parte que a mí me sabe mal, porque el Barça está por encima de cuatro políticos o directivos que van de políticos. Por supuesto. Me da mucha pena que el Barça tenga esa imagen, sobre todo fuera de Cataluña, si el Barça es el club más integrador, como dice el himno. O sea, la gente de toda España fuera de Cataluña canta el himno del Barça en catalán y nunca ha sido un problema. Porque el catalán no era un problema, ni Cataluña era un problema, Cataluña era una tierra fantástica de acogida. Y el catalán también, el himno, cantar el himno en catalán de la gente, que el catalán sabe lo justo, era un ejemplo más, pues me sabe mal que el Barça se le hayan quedado unos cuantos, que lo hacen pequeño, el Barça universal, el Barça de todos. Me da pena que estemos hablando de pelotas, de que el Barça es un lugar en el que hay que manifestarse, pero vamos a ver, no hombre, no, que tú votas cada cuatro años, cada tres o cada dos al ayuntamiento, votas al parlamento, votas a la, hombre, o te manifestas en las calles, en cualquier rincón, manifestaciones son legales, hay que manifestarse, me parece bien además, pero que el Camp Nou es el lugar ideal, pero como ideal, como ideal no, el Camp Nou no, el Camp Nou es para ver un partido de fútbol, para ir con la familia, no tener que dejar el coche en casa, porque te han recomendado que está el tsunami ahí montando un lío, y tienes que ir en autobús, pues oye, y que los jugadores salgan en autobús también, los dos juntos, se concentren por miedo a que pase algo, que la directiva esté, diga que todo está arreglado, y salga el conseller de Interior diciendo que tiene que ahorre riesgo a algunos jugadores, vamos a ver, pero ¿dónde estamos? ¿Quién puede defender que esto es bueno? ¿Quién puede defender que es bueno? La única solución, el Barça tiene que garantizar la seguridad, si caen pelotitas o pelotas, el Barça no la garantiza, si salta gente al campo, el Barça no la garantiza, por lo tanto, hay que jugar a puerta cerrada, el Barça mañana se juega mucho. Hay un antes y un después en la directiva del Barça, si se cuela gente al campo, si saltan, Bartomeu debería dimitir al día siguiente, porque ha garantizado la seguridad, el portavoz ha salido diciendo que hay mucho alarmismo y que está todo controlado, si saltan al campo mañana o hay pelotitas, Bartomeu tiene que dimitir mañana mismo por la noche, no se puede permitirlo. Lo grave para mí...